Ay, me llevo esto, me llevo esto No, yo también quiero una mami Vale, mami Listo Viste como te tiró la boca ¿Querés una copa con una fiesta? Sí, dale ¿Qué olor que sale llevando? ¿Qué olor que sale llevando? ¿Qué olor que sale llevando? Eso es vino Eso es vino, boludo Dame el spray Hola Espera papito que te la voy a hacer Me voy a sentar Te dice Feriaño Nuevo ¿Sabes papito hoy? Sí ¿Qué es esto, Dami? Ananapis Para pan dulce Uy, puta madre ¿Qué es esto? ¿Está más pegado esto? ¿Lo puede pegar? Listo Ahí está el mantecón Este es el mío, boludo Bueno, llegó a dos horas Hace que cargitos y la amarga ¿Ves? ¿Ves? Es para comer Sí Jajaja ¿Ven? Es como padea, no se divierte los gatos de fuego ¡Este tiene coca! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Llegan las bolas! ¡Llegan las bolas! ¡Llegan las bolas! ¡Vamos! 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 ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Mira como queda! No, creo que lo quedo Yo como hijo de fútbol le fue la mierda Que sea ya las 12 que peguen todos los tiros La espuma? No, la espuma no La espuma ya no se ha tirado ¡Dale! 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 ¿Están poniendo la bomba? ¡Corran! ¡Dale! ¡Feliz Navidad, puta madre! ¡Feliz Navidad, negra! ¡Feliz Navidad, negra! ¿Por qué me decís así, hijo de puta? ¡Feliz Navidad!